Amigos, ya salimos de la misa, ahora vamos a ir de la tienda, a Sam's Club, agarrar comida o comprar algo. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a ver qué hay. For more videos de nosotros, pero es de otras personas. Casado, ok, te voy a regalar este corazón. Ok, amigos, miren lo que me va a regalar. Rosita me va a regalar ese. ¿Cuál le gusta, amigos? ¿Cuál le gusta para mí? Para que me lo regale Rosita. Este o este o este o este. Wow, look at this. La cruz, mira qué bonita, ¿verdad? Wow, mira qué bonito está todo. ¿Cuál querés? El que tú me quieres regalar, princesa. Yo pienso este y este. Miren, amigos, esos me gustan, esos aretes para Rosita, esos. ¿Qué opinan, amigos? Vamos a comprarle unos aretes a Rosita. Let's go, porque le hacen faltaretes a Rosita. Sí, amigos. Ahí está otra Rosita, miren, es una que se parece a Rosita. Amigos, encontré los pom pom. Los compranos me los compran ahora para mi cumpleaños. Dime de cumpleaños. Yo quiero el unicorn, el azul. El azul. Sí, porque le gusta el unicorn. Me gusta ese. ¿Tú gustan? Oh, ¿te gustan este? Sí, el azul. ¿Tú gustan? Sí. Oh, es un koala. ¿Te gustan ese koala? Sí. Porque yo siempre sleep. ¿Tú gustan? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú gustan? Sí. Pero ve lo que face es tiene. ¿Qué es tan bonito? Y este es un cat. Y este, el azul, es un shark. ¿Qué es tan bonito? Pero este es muy bonito, ¿verdad? Sí. Y este, también. Yo me gusta todos estos. Yo me gusta estos. Yo me gusta estos. Yo me gusta todos. Yo me gusta el koala. Yo me gusta el pink. Y me gusta este, y me gusta este, y me gusta este. Y me gusta este. Y me gusta este, y me gusta este. Victoria. Victoria, hermosa. Ve, qué. Ay, qué bonita. Amigos, ¿qué opinan para el perro de estos? Este o este o el de los ojos. De una cama. Amigos, ven, encontré algo. ¿Esto por qué es, amigos? Para el jabón. Y este, también, es para el jabón. Para que huele bonito la casa. Sí. ¿Verdad? Para que huele bonito. Para que no buena pisa. Y estos son para barrer, y estos son para trapear. ¿Y, amigos? Tienen que saber todo, amigos. Sí, todo, todo. Porque Rosita sí me ayuda a limpiar, amigos. Ya les vamos a hacer un video cuando Rosita me ayuda a limpiar. Y Nene también nos ayuda a limpiar. Una vez. Amigos, encontré algo. ¿Esto es para limpiar la casa? Sí, amigos. Y esto también. ¿Esto es también para trapear? Ajá, para limpiar el piso, amigos. Y esto es jabón. Y esta es la misma. Esto también está. Esto es para limpiar las ventanas. Pueden agarrar este, el de chivo, o el de este. Ok, amigos. O pueden agarrar este también. Vamos a la área del pan, amigos. ¿Ya? ¿Camas? ¿Ya? Amigos, la cual cama quieren que me compren. Pero yo esté grande. La más grande, una más, más chiquita. Vamos a comprar. Una más, más. Wow, look, cómo se siente el compito. Oh, es bueno. Esto me la van a comprar a mí por mi cumpleaños. Sí. Y a mí me van a comprar esta. Miren la cara de Nene cuando agarra pan. Nene, voltea, miren. Felicidad. La cara de Tony cuando agarra pan, miren. Miren, miren cuando agarra pan, Tony. ¿Cómo se pone de feliz? Cuando agarra pan? No. Mira, mira la cara de Tony cuando agarra pan. Amigos, tienen un poco súper, 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 súper happy. Cuando agarra rainbow. Si, amigos, miren. Agarramos estos para mi birthday y estos, estos. Amigos, me dieron pizza acá en la tienda. Se lo he dicho, ¿ya? No, 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 no. Ese era un 24-hour box fort. Mi box fort es esta. Esta de mis tomitos. Y la única cosa que tengo es... Y todos estos son mis boxforts. Todas estas. Wow. Tengo esta, right one. Esta, esta. Oh, y esta es de Buffalo. Buffalo Wild Green. Y esta, y esta es de... Y esta es otra. Oh mi boxfort. 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 Ahaha. Allá los veo. Wow. Amigos, miren. Miren lo que encontré. A cual que eres. A cual que eres. A cual que eres. A cual que eres. Ah, quiero. Mira. Estas son Halloween costumes. No, a cual que eres princess dress. Snow White. Ni sé quién es esa. No, no. Ay, le damos a la bestia. Ah, sí. Amigo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. A 20 $3. Oh. Ay, no, no. No, no, no. No, no, no. De la tienda, ahora vamos a acomodar y vamos a comer y yo... ¿Qué andabas haciendo allá afuera? Jugando con el perrito. ¿Y qué hizo? Estaba entrenando a que se siente y si hace un buen tric, le daba una croqueta. ¡Wow! Vamos a comer ya. ¡Bye! Subscribe for more videos. Tomorrow, Rosita va a Disneyland. ¡Yay! ¡Oh! ¡Está emocionado!